¿Qué es? Eso ya te hace mucho la linda, no me hago la linda, soy la linda Che, dice que me estás dando la linda, ¿puedes decir que no me hago soy? Eh, la guache está re buena Ahí está, gracias ¿Tienes alto orto? No, bueno No, bueno Ubicate Pato, no te pregunté No, ubicate Ahí está, gracias Muy bien